A ver si nos entendemos. Brasil fue el laboratorio de la mentira, de la mentira judicial. Ensucian a Lula, la ayudan a él, la empujan y la hacen saltar por los aires a Dilma para que Bolsonaro acomode su ruina. A este señor lo traían a la Argentina como el gran líder de la verdad. Moro, un juez sucio. Cuéntenos. Sí, la noticia de las últimas horas tiene que ver con este ex juez de lo que se conoció como la operación Lavallato por la cual Lula da Silva, el ex mandatario, estuvo preso más de 500 días. También recordemos que fue ministro de justicia de Jair Bolsonaro, se peleó con Bolsonaro y fue candidato a presidente hasta hace un mes. Se dio de baja porque medía muy poco en las encuestas. ¿Pero por qué hablamos de él? Porque en las últimas horas un juez de Brasilia tomó la acusación que hicieron una acusación colectiva legisladores del Partido de los Trabajadores del PT, de Lula, en la cual justamente el pedido que hacen o por lo cual finalmente Sergio Moro es procesado y va a ir a juicio, es por considerar los daños económicos que hizo justamente esta operación de Lavallato en la cual el juez sostenía que hubo COIMAS, denuncias de corrupción entre la estatal Petrobras con otras empresas. Digamos, se lo va a investigar justamente por los daños económicos por considerar que se perdieron miles de empleos, además de miles de millones de reales en la empresa estatal y en las empresas justamente en algunos casos que directamente quebraron. Por eso se va a iniciar este juicio a Sergio Moro. ¿Qué dijo Lula da Silva que espera que tenga un juicio con todas las garantías que él mismo como juez no le dio a Lula da Silva? 500 días en la sombra por este hombre, un estafador de la justicia.